¡Hola! Soy C1400 y vamos a jugar al Madre Diga de 2002. Voy a continuar con mi partida con el Bristol Rovers, la que tengo así un poco de añoranza y de viejos momentos tiernos. Así que vamos a continuarlo. Lo dejamos justo haciendo los tres primeros partidos, haciendo un poco de presentación, explicándoos mis sentimientos, abriéndome a vosotros sobre esta partida que me dio tanto y tanto. Y vamos a intentarlo otra vez. No sé cuánto tiempo voy a poder hacerlo, pero bueno, vamos a intentarlo a muerte. Y lo que sea. Lo que me dé. Más o menos haciéndolo como siempre y todo eso. Espero que también os enamoréis como yo hice del Bristol Rovers, porque es un equipo que se le tiene que coger cariño. Nada más pillarlo se le coge cariño, ¿eh? Es lo que me pasó a mí. Así que vamos a continuar. Creo que hicimos dos partidos ganados y uno empatado. Así que ahora jugamos fuera. ¿Contra quién? ¿Darlington, era? Fue contra el Darlington. Y empatamos a uno. Goles de Naylor y de Ellington. Joder, 16-9-6-2. La verdad que bastante, bastante superior a ellos. Así que estamos a 7 puntos y a 5 puntitos el de Ellington. Orien, que empieza, por cierto, bastante bien la temporada. Ganando los primeros partidos, creo que perdiendo solo uno. No, ganándolos todos, ¿no? Creo que llevamos 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos. Así que el Darlington está que se sale. Mira, por cierto, oferta por Mauhe. Las pronunciaciones no me las tengáis mucho en cuenta porque son totalmente free. Freelance, ¿eh? Pero totalmente, ¿eh? Yo digo Mauhe, digo Fisher, digo... Digo lo que me dé la gana. O más o menos como me suene. Pero bueno. Algo es algo, tú. El Arsenal, hombre, el Arsenal. Siempre que el Arsenal no lo cojo yo, siempre está en cabeza de división. Así que... Eso siempre pasa. Eso es sí o sí. Fisher se ha recuperado totalmente de su fractura. Ajá. Dos días. Pero bueno, no es importante, ¿no? Sí, en cuanto se vaya el Mauhe... Joder. Tranquilo, Emulator. En cuanto se vaya el Mauhe, subimos al otro chavalito que tenemos que ser Isby. Y así por lo menos vamos subiendo chavalada y... A la vez que subimos chavalada, vamos mejorándolo poco a poco. Y lo de fichar va a estar un poco más difícil aquí. Fichar es mucho más complicado en todos los aspectos. Porque sí. Porque tienes poco presupuesto. A lo mejor lo que fichas tampoco te vale mucho la pena porque lo tienes en el filial. Es verdad. Porque lo tienes en el filial y tampoco... Para traerte un tío que tienes en el filial no... No fichas a nada. Las cosas como son no te gastan la pasta que luego en un futuro sí que te puede ir bien para remodelar el estadio. Porque la remodelación del estadio cuando vas subiendo es la... La cosa más crucial. Pero bueno. Vale, están todos bien. Sí, ¿no? Está Fisher que de momento se ha... Se ha descubierto como un gran goleador, ¿eh? Saliendo de la cantera. Sí, señor. Vale... Ole, goles. Goles de... Mira. Plamer y Fisher. 17, 10, 6, 1. 10 puntitos. 15 puntos en Leighton Orient. No ha perdido un partido. Suben los tres primeros, si no recuerdo mal. O los cuatro primeros. Y el cuarto hace promoción. Aquí sí que hay promoción. Como siempre los ingleses en eso van por delante. Siempre han ido por delante. A lo mejor otra... En calidad de liga, lo que sea, a lo mejor... Bueno, que eso ya es discutible porque cada uno... Vale, el maujo ya se ha ido. Leighton Orient y Wolters 12 días. Hace falta que tenéis 12 días. Yo creo que no. Pero bueno. Vamos a subir a Lisby. Cuatro añitos. Perfecto. Y aquí metemos por el... McIver, pero solo... Vale, vamos a meter a McIver, aunque sea solo de una banda. Y vamos a convocar a este tío. ¿Sabes? En eso siempre sí que has estado muy por delante. En configuración de liga... Porque mira, la Premier. Para mí que me parece que hay muchos partidos que son bastante aburridetes. Y los venden como si fuesen partidos de Champions, tío. Y la gente los ve. Y yo los veo, eh. Ahora ya no tanto porque antes tenía... Ahora ya me lo han cambiado, tío. Me lo han quitado al Movistar Pluses y ya no tengo... Ya no tengo la Premier. Antes los daban por el Bing. Que es lo que tengo. Que es lo que me venía con el podafone. Pero... Los veía un montón. Ahora no. Ahora no los veo tanto, la verdad. Pero bueno. Antes sí que los daban por cero, por ejemplo, tío. En Movistar. Que eso más o menos sí que se podía trampear. Pero... Ahora ya no. Ahora ya los daban por Movistar Futbol. Y lo miré, tío. Son 15 pavos, eh. En Movistar Futbol. Solo Futbol, eh. O sea, joder. Que no sé si vale la... Bueno, claro. Si te pierda mucho la... Porque no solo Premier. Es también... Liga Alemana, claro. Si te mueva la Liga Alemana y la Premier. Y te compensa. Pues te compensa. Pero... No sé yo. Pagar 15 pavos. Más lo que ya se paga en Vodafone. Más lo que ya se paga por el fútbol normal de aquí. Pues la verdad que te sube por un piquito bastante grande. Así que... La verdad que está bastante jodido. Gal se ha recuperado. Plamer 5 días. Hostia, no. Plamer, ¿no? Que Plamer es bastante clave. Ah... Pues no sé. Metemos a Lisby. Es que es el mejor. Lo acabo de ascender, pero es el mejor. No te pienses, eh. Lo que pasa es que de distribuidor vamos a meter al Hillier. Que es un pelín mejor. ¿Sabes, tío? Es una pasta, tío. El fútbol hoy en día. Y quieres ir a los campos aquí en España. Y es otra pasta, tío. Cualquier abono que te quieras hacer de cualquier equipo de tu ciudad es un dineral, tío. En serio, eh. El fútbol está carísimo. Aquí en España es carísimo. Cuanto, como es en Brisbane Road. Yo que he hablado de mi mierda. Ole, 0-1. Sí, señor. Gol de Astafa Eps. 9-17. 5-8. Howie, el máximo exponente. El MVP. Y de puta madre, sí, señor. Vale. ¿Cómo nos coloca esto? Vale, ya hay algunos en el líder de ato que ya han empezado a pringar. Esto ya. Tres puntetes. Vale, perfecto. Bien. Bien, bien. Estamos en la pomada, así que no hay ningún tipo de problema. Se está pensando que qué me gusta más. ¿El fútbol español, italiano o el alemán o el inglés? No sé qué decirte. Yo creo que, por ejemplo, en España, si te quiere ver, por ejemplo, el otro día, hubo un Getafe e Ibar, ¿no? Se vendió a Japón porque jugaban el Inui este y el Hakuno, el Gaku este, ¿no? Sí, que es otro japonés también. Vale, correcto. Vendes un partido que a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, en este caso a Japón, que es un partidazo. Luego ves el partido y te entran ganas de sacarte los ojos por tres veces. O sea, no puede ser. No puede ser tú que vendas un producto al exterior como si fuese la hostia en vinagre y luego el partido sea lo peor que hayas visto en tu vida, tío. Que preferirías vomitar 20.000 veces a ver ese partido otra vez repetido, tío. Es que es verdad. Y no quiero ofender ni a la gente del Getafe, que no sé si me veo la gente del Getafe, y del Eibar, pero es que seguro que si ellos aprecian mínimamente el fútbol, ese partido fue horroroso. Y mira que el Eibar es un equipo que propone mucho y tal, pero, hostia, es que es infumable, tío. En cambio, tú te puedes ver un Everton, mira lo que te voy a decir, Stock County, o yo qué sé, o contra el Stock City, y yo qué sé, tiene hasta cierta gracia. ¿En serio? No sé, parece que van ida y vuelta, aunque a veces sea un poco tosco y de falta de calidad, pero por lo menos le meten. Hostia, 0-4. Marlette, Goldbike y Saha. Vale, es verdad que... Es que me estoy enrollando mucho, ¿eh? Pero bueno, me apetece hablar de estas cosas, tío. ¿Sabes? No sé. Te lo ves, te lo ves. Porque empiezas a ver, joder, que van pa'lante, pa'atrás. Blame se recupera. Bueno, por cierto, era copa y por lo tanto era una competición bastante, bastante equitable, además que no se interrumpía mucho. Tú te ves ese partido y ves como ven pa'lante, 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 y dices, hostia, o yo qué sé, por lo menos hay emoción. Aquí, a veces, para que lleguen al área, se tiran un montón, ¿eh? Pero, pero un huevo, ¿eh? Parece que sea Oliver y Benji, tío. Parece que todos sean fans de Oliver y Benji y que los campos de fútbol midan 300.000 kilómetros, tío. No puede ser, tío. Bueno, entiendo, ¿eh? Que cada país tenga su estilo, cada equipo tenga su estilo. Aquí hemos adaptado, pero claro, aquí hemos adaptado un estilo de jugar bien. Bueno, entre comillas, hemos adaptado un estilo de jugar bien porque algunos lo que intentan de jugar bien es un poco horroroso. Y luego está claro, en no defender, entiendo. O sea, un equipo, que es lo que, si veis el vídeo del Depor, sabréis por qué. En un futuro o un pasado, no lo sé porque no sé cuándo subiré esto. Siempre me pasa igual. Vale, vale, perfecto. Jugamos contra el Lincoln. ¿Sabes? Tú como entrenador tienes unas cosas. Tienes un equipo. Oh, perfecto. Uno, tres, Fischer y Wolters. Dos chiquitos de Fischer y uno de Black. Para ellos y uno de Wolters para nosotros. Joder, el Fischer, qué bueno. Y bien, bien, ¿eh? 16. Estamos a tres del Darlington. Pues eso, tú tienes un equipo y tienes los jugadores que tienes. Y a veces tienes jugadores para jugar, pero la clasificación te aprieta tanto que tienes que jugar otra cosa. Aguantar el partido, a ser mucho más conservador, a meter un gol y a encerrarte. Bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo. Todo. Y entonces ahí, ¿qué es lo más importante ahí? ¿O qué es lo que hace el hecho diferencial entre entrenadores? Es la personalidad que tengas, tío. Que digas, mira, aquí mis huevos. Tengo una portilla en mi vida a lo mejor de entrenar en primera. Yo qué sé, te pongo, ¿eh? Y voy a hacer lo que yo crea. Tenga los jugadores que tenga. Eh. Se aplaude y se dice, ole tus huevos. Porque sí. Porque es tenerlos muy grandes. Por cierto. Ganamos 2-0. Pues es de Jones y de Fischer. 19-7. 16-1. Y de puta madre, tío. Vale, estamos a un puntito de los líderes. Y más o menos está el tiempo que quiero hacer. Porque voy a terminarlo ya. Porque no siempre me interrumpen y me tocan mucho los huevos. La de vídeos que he tenido que dejar a medias porque me han interrumpido. Así que... Voy siempre con el miedo, tío. A la York City. Aunque bueno. Si ya tenemos confianza. Si veis que se oyen voces de fondo. Es que es alguien de mi familia que ha llegado. Así que... Vale. Lo dejamos justo aquí. Antes de jugar contra el York City. Estando bastante bien en liga. Estando a un puntito entre los líderes. Es verdad. Mira, suben los 3 primeros. Y el cuarto hace promoción entre nosotros. Cuarto, quinto y sexto, síntimo. Y nada más. Espero que os esté gustando. Me está encantando otra vez revivir esta partida. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.